Bueno, este es el nuevo país del jueves porque hoy estamos grabando, pero cuando estés viendo esto, está en la calle el nuevo país con la columna del imbatible lengua larga. Amigo, digo, no, menos mal, de aquí no te vas sino conmigo, Julio Balsa, que tiene por ahí, mira, ¿qué es eso que viene con un maletín? Parece que es el maletín de Antonini Wilson que traes ahí, ¿qué es eso? Bueno, buenos días, Berenice, y muchas gracias nuevamente por estar en este programa de relación con este maletín. Es lo que va a decir el libro en relación a lo que le sucedió a la familia Macle en el Estado de Carabobo. Se está preparando un libro que va a estar en circulación nacional en relación a esta familia que presuntamente fue demasiado perseguida por el gobierno, están pagando un delito político. Y hay involucrados militares, altos personales del gobierno, inclusive magistrados. Este libro se llamará La siembra a los Macle. Esto va a ser uno de los libros que va a dar un tubazo este año en relación a este caso de la familia Macle en el Estado de Carabobo. Bueno, pero ellos eran muy queridos del gobierno. Y después entonces parece que todo el tiempo los acusaban, pero como el gobierno no los quería, nadie se metía con ellos. Sí, Berenice, ahí sucedió un asunto que fue el pleito con el general Eructo, te recuerdas el general Eructo, el gobernador del Estado de Carabobo. Por allí empezó el pleito y después un señor aquí apodan el Ojillero, que no sé cómo se llama él. Por allí vino la desgracia de esta familia Macle y bueno, este libro dirá la verdad. Inclusive vouches donde se le depositaban grandes sumas de dinero a altos personeros del gobierno. ¿Qué no tiene por ahí? Bueno, Berenice, en relación a la destitución de la directiva del Aeropuerto Internacional Simulé en Maiquetía, la verdad es que nos sentimos bastante contentos porque al fin se hizo justicia en el aeropuerto de Maiquetía. Fue destituida totalmente la directiva, aunque por allí me informaron ayer que quedan dos, que es el director de seguridad y el director de operaciones que están apoyados por un gobernador ADECO. Ya va, pero eso fue con base a las denuncias que tú hiciste en este programa, cosa que te agradezco. Pero, este señor destituido, el López Orellana, ¿qué se llama? En López Orellana. Exactamente. También forma parte de la directiva del Aeropuerto Internacional de Por la Mar. No, fue destituido de todos los cargos relacionados con el aeropuerto. Dicen que le tienen una investigación, la gente de la DIN, que son los que me datean, por propiedades y dinero que hasta podrían quedarle a sus tataranietos. Sí, señor Berenice, presuntamente también los empleados de los aeropuertos del país hicieron una fiesta, recolectaron entre todos para hacer una fiesta por la salida de este señor Váquez Orellana, y los que alquilan locales, o sea, los concesionarios también hicieron lo mismo, con una gran fiesta por la destitución del señor Váquez Orellana. ¿Hasta cuándo atropellan a los trabajadores de este país, señores? Pero no fue por atropello, fue por presuntos, en lo que a ti y a mí no respecta, actos de corrupción. Eso es correcto, presuntamente. ¿Qué le metió a la DIN? Sí, señor, y de repente lo agarraron con la mano en la masa, Berenice. En relación, Berenice, la verdad es que a la detención, la orden de enviar a este muchacho, Julio César Rivas, al retén del Rodeo, el pueblo venezolano está indignado por este atropello. La justicia, la verdad es que ciega, este niño no se merece esta injusticia, se lo ha enviado a un retén tan peligroso como es la del Rodeo, así que yo me uno a la familia Rivas, y vamos todos a luchar por la pronta libertad de este joven venezolano. Mira, y el gobierno ya tiene el guión, te voy a meter un chisme, voy a aprovechar yo para meterte un chisme a ti, ya tiene el guión de la próxima Estefanía, de la Estefanía que le va a tocar la revolución bonita. Van a meter presa a Delsa Solorza, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está haciendo su trabajo. Porque pidió que protegeran a una niña con la longa. Bueno, esa sería la orden. Ah, sí, ya recuerdo lo de Delsa, que por cierto, también es una gran luchadora, una gran luchadora de la oposición. Aquí todo el que se le enfrente al gobierno, lamentablemente, iremos presos todos, Berenice, ahora nos tocará a los periodistas que... Eh, tú estás a punto varias veces, como 23 veces, muchachos. Me he salvado, me he salvado porque Dios es muy grande y uno reza mucho, y la familia reza mucho, la familia de uno reza mucho. Mira, ¿qué tiene por ahí del destituido director de tránsito? Bueno, no, Berenice, es en relación a una denuncia que me llegó en mi correo del diario El Nuevo País, que es un jefe de tránsito en el estado de Aragua. Bueno, nada más y nada menos anda con una camarita, ustedes que llaman homen, le gustan los robos. ¿La que no le gusta al presidente? Sí, las camionetotas esas, camionetotototototas, como dice Hugo Chávez. Y el señor comisario anda en una homen y dice, la homen es lo mejor, la homen es lo mejor, como decía aquel gobernador. Vamos a cantar la canción de Didalco, tuyo. Didalco es lo mejor, Didalco es lo mejor. Este señor anda en una homen, bueno, sería que la compró con los estatis que dicen en Aragua. Vamos a ver si investigan esto, y yo hago para ello, abre una investigación en relación a este comisario de tránsito que anda en una, nada más y nada menos que en una homen. Caramba, vale, la gente de Cuba, un gran saludo, Berenice. La gente de Cuba, la verdad es que te has convertido en el ídolo del pueblo de Sequiel Zamora. Allí el señor alcalde destituyó al director de proyectos, y el hombre parece que se fue con la caulla en la pata, con todo el presupuesto para las obras de este año. Así es que el pueblo por este año no tendrá ningún tipo de... no construirán ni siquiera una acera, pues, ni una cantarilla, ni nada de eso, y el AMPA siendo de las suyas en Cuba, en el Estado. Vamos a ver si el gobernador Enrique Capril le ayuda a la gente del pueblo de Sequiel Zamora. Yo voy mucho a Cuba y uno tiene que andar con mucho guillo, como dice, porque hay mucho pillo. ¿Te enteraste que ahí agarraron a una gente y le dijeron que le iban a construir una casa por rancho? Le tumbaron los ranchos hace dos años, y ahora, no solamente no se lo construyeron y la gente está bajo un puente, sino que se metieron unos invasores y no van a poder construirle las casas. No, le construyeron unos ranchos, porque las casas se están cayendo, las que le construyeron se están cayendo, entonces le hicieron un daño. La gente dice, me se quedaba en mi rancho que era mejor, hasta timbre tenía, entonces a veces no tienen timbre. Departamento de Culicardia en el alto gobierno, por cierto, pusiste de moda esa palabra. Ahora todo el mundo la usa, hasta los columnistas. Sí, señor, Berenice, en el alto gobierno, sobre todo en la vicepresidencia de la República, cada vez que aparece un sondeo de opinión donde el presidente aparece muy mal en las encuestas, la Culicardia General y las carreras y el papel toalé se acaban en la vicepresidencia de la República. Bueno, pero ahí se acaba más rápido cuando ven una encuesta de esas, salen corriendo todos para el baño, no sé, bueno, déjense, porque se asustan, o le da aquello que llamamos nosotros Culicardia, Berenice. Felicito a los organizadores de la marcha del sábado pasado y no vayan ahorita a enjuiciar a los que participamos en esa tremenda marcha, porque la verdad es que fue apoteósica y el país va a continuar así y sobre todo con este atropello de este muchacho llamado Julio César Rivas, se llama como el hijo mío Julio César y yo tengo anoche no dormido, Berenice, pensando que a este muchacho le vaya a pasar algo en este rodeo, porque eso es terrorífico. Gracias.